Vamos a empezar a agregar coloración Mucha, mucha distorsión Vamos a reducirlo un poco Distorsiona mucho Y colorea la señal Vamos a agregar cinta Todo esto que estamos haciendo Únicamente con esta saturación Estamos ya controlando los picos Estamos comprimiendo también De cierta manera Vamos a Vamos a quitar bajos medios Aquí en los 500 Hz Para quitar esas resonancias de la habitación Antes Después Vamos a agregar un poco En los 80 Hz Un poco de Sub-bajos Y vamos a agregar un poco de brillo Aquí en los agudos A los platillos Los cymbals En los 10,000 9,000 Hz Antes Después Vamos a agregar un poco de compresión Es un compresor Con mucho, mucho punch Y carácter Y pegada Con un release rápido Funciona mejor Para baterías Luego Luego se escucha Vamos a limitar Solamente Y tienes una batería Super, super Coloreada Con la saturación Y super comprimida Con mucho punch Si es así Lo que deseas Antes Vamos a usarlo En estas voces Para darles más carácter Y también controlar Los picos Y las palabras Que de repente brincan de más Ponerlas más consistentes Vaya Vamos a agregar esa tiración Ahí está Ahí está muy distorsionado Como puedes ver Nos vamos un poco para atrás Y esto significa Ya controlar la voz Ya la contiene Y ya no brinca Sin control Vamos a quitar Bajos Que no ocupamos A avanzar un poco Me gusta usar Un high pass Alrededor de los 150 hertz En la voz Y que quite Todo lo que está Para atrás De eso Que no ocupamos En una mezcla Vamos a agregar Un poco de brillo En los 8000 Vamos a usar el deezer A ver que Está genial también Este deezer Este No tienes tanto control De lo que De la frecuencia Que estás Reduciendo En los Super agudos La letra S Pero si Si capta rápido Si te fijas En esa S Ahí La aguja Brinca más Porque la reduce Vamos a comprimir Y tenemos Una voz Súper Súper Comprimida Que esta voz En esta mezcla Metal Va a funcionar Mucho mejor De esta manera Incluso Escuchas un poquito De ese carácter Esa saturación Antes Hasta un poquito Distorsionada Incluso puedes Disminuir un poquito La saturación Como se escucha En la mezcla